Amigos de Yo Influyo, puede haber un estado de ánimo interior que nos hace daño, que es la amargura. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos revisar si en algún momento dado hemos tenido como esa sensación de amargura, que lleva a la tristeza. Pero es eso, la palabra es amargura, es como un sabor espiritual que inunda nuestra alma y que va dejando un pozo y que muchas veces, no sé, como que va concentrándose hasta que llega un momento en el que se explota. Y hay personas que, lo hemos visto, que en alguna conversación, en alguna relación social, en que las personas están a lo mejor distensionadas, siempre hay alguna persona que saca un comentario amargo. Decimos, un comentario amargo. Es decir, es como que aquella persona se desahogó, salió algo que le estaba haciendo daño y que al mismo tiempo, pues sí, lo expone, nos deja un poco callados, como que no sabemos qué hacer, qué responder, nos impresiona. Y al mismo tiempo, esa persona tampoco lo resuelve, porque simplemente se desahogó. Y en muchísimas ocasiones, los que escucharon, los que oyeron ese comentario, pues a lo mejor también se quedaron un poco desconcertados y se les bajó el ánimo ante la impotencia de saber por qué pasan esas cosas. Bien, pues aquí la cuestión es que cada uno de nosotros veamos si tenemos momentos de amargura o si nos ha quedado algo de amargura, ¿sí? Porque en un momento dado, pues podemos hacernos daño y podemos hacer daño a los demás. Con comentarios que no son constructivos, con comentarios que no son propositivos, con comentarios que sí paralizan y que en algún momento dado también dejan mal a otra persona. ¿Y qué ganamos con eso, con dejarla mal? Y además, muchas veces esa persona no está presente, no va a aprender ni va a rectificar. Entonces, si nosotros queremos que esa persona rectifique, pues se lo vamos y se lo decimos de frente. Y le hacemos una advertencia y le decimos procura caminar por este lado, procura no hacer esto, porque a mí me provocaste esto, ¿sí? Bueno, que revisemos esos momentos de amargura que sí son tristes y que de alguna manera también van alejando de las personas amargadas, van alejando a los demás. O sea, no, es que unos enfoques muy tristes. Bueno, amigos, pues que lo pensemos, que ayudemos y que nos ayudemos si es el caso. Para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! ¡Gracias!